Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Portada de El Mundo del sábado 22 de enero de 2022 Portada de El Mundo del sábado 22 de enero de 2022 Disponible en Orbit desde las 23,30 y cada día en tu kiosco, la mejor información siempre con El Mundo Consulta la portada de El Mundo del sábado 22 de enero de 2022 Disponible en Orbit desde las 23,30 y cada día en tu kiosco, para estar informado, suscríbete aquí a Premium y tendrás acceso ilimitado a todo el contenido web o a Orbit para leer la versión digital de tu periódico impreso Además, con El Mundo Premium disfrutarás, en exclusiva, de una propuesta informativa diferencial, acceso ilimitado a todo el contenido web, noticias exclusivas, artículos de opinión y firmas de prestigio Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!